Perejil fresco, calamares limpios, ajos y para las migas utilizaremos cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, dientes de ajo, laurel, un poco de chorizo, bacon y pan. Cacerola grande, ande o no ande para trabajar cómodos, vamos a ponerla al fuego, le damos temperatura y le vamos a añadir, sin miedo, porque después tenemos que trabajar todas las migas ahí, sin miedo, un pedazo de chorreón de buen virgen extra. Un poquito de bacon, igual que ponemos bacon podéis poner panceta si queréis. Cortamos y a mí me gusta, para las migas todos, los ingredientes cortados de forma muy generosa, que después cuando estemos comiendo lo encontramos y añadimos ya. Directamente voy añadiendo cebolla, hacemos exactamente también lo mismo y generoso. Y ya, cada vez que añadamos o cortamos un ingrediente, mejor dicho, lo vamos añadiendo, todo dentro. Miga, plato, socorrido, donde los haya, en dados generosos. Aquí, pues le ponemos los ajos, pero no laminados ni picados, enteritos. Cogemos aquí, golpe, ponemos cuchillo, golpeamos, que se partan así un poquito. Y añadimos los ajos enteros y no solo los ajos, añadimos también dos hojas de laurel y dejamos que se vaya sofriendo un poco. Tenemos la verdura rehogándose, vamos con el chorizo, cortamos, añadimos el chorizo cortado por la mitad y después en rodajitas. Bajo un poco el fuego para que se sigan suavemente rehogando. Yo, por ejemplo, le voy a cortar en tres partes y ahora con el cuchillo de sierra voy cortando, fijaros, muy fino, tira muy fina. ¿Por qué lo hago así? Haciéndolo así voy a conseguir que las migas después se hagan rapidísimo. Hemos rehogado bien las verduras, verduras, aquí, ole, ole, ole. Y ahora vamos a escurrir un poco. Si traen un poquito de aceite no os preocupéis porque después va a volver todo a la cacerola. Si es importante tener una espátula para después ir partiendo, conforme vamos moviendo el pan lo vamos partiendo. Pues nos vamos al grifo y cogemos. Abrimos grifo y vamos humedeciendo con la propia mano. Hacemos así, echamos un poco para que nos coja humedad, no hace falta mucho. Vamos a probar, mezclamos. A ver, un poquito más. Ahí, con esto ya tenemos. Y ponemos un pelín de sal. Siempre estaremos a tiempo de añadir más sal si es necesario. Y ahora con la propia mano, ¿veis? Vamos aplastando y vamos humedeciendo el pan. Ya tenemos el pan húmedo. Nos venimos. Le doy un poquito más de temperatura aquí ya. Y añadimos pan. Vamos a añadir. Añadimos todo, ¿eh? Aquí. Yo calculo que unos 10 minutos... ...vamos a estar unos 10-12 minutos moviendo. A partir de esos 10-12 minutos... ...las migas están listas, pero... ...en el punto de cocción mínimo, es decir, van a estar unas migas cruditas. Llega el momento, como os decía, en el que a partir de ahora... ...ya las migas están hechas. Con la grasita y con todo, las verduras, todo lo que tenemos aquí... ...hacemos así. Y lo volcamos. Mezclamos bien. Ponemos un poquito solo de aceite. En esta sartén es donde vamos a hacer después los calamares. Y el ajo lo vamos a poner... ...en lugar de crudo, un poquito frito. Que de esa forma vamos a conseguir que tenga un sabor diferente. Una jarra. El perejil. Ponemos aquí, perejilito, fresco. Buen manojo de perejil. Tres dientes de ajo que están en el fuego. Y como... ...un medio vaso. Tenemos el calamar bien limpio, que nos ha limpiado el pescadero... ...por si acaso. Cogeis. Y secamos. Para que no suelte nada de agua. Y si tiene agua, pues salpique menos también. Y lo ponemos. Y tal como cae, no lo muevo. Lo dejo. Ahí lo dejo. No lo muevo. Ahí se queda. Vamos a dejarlo que se dore. Si veis, no va soltando agua. Normalmente cuando lo empezamos a mover suelta mucho agua. Trituramos. Y tenemos la picada. Picada que le pondremos después al plato al final. Bien dorados. Al no moverlos, hemos conseguido... ...veis que se forme esa costra, que esto está riquísimo. Le pongo sal. Y si queréis, totalmente opcional, pimienta. A mí particularmente la pimienta me parece un potenciador del sabor. Entonces me gusta ponerle un poquito solo a cada uno. Mira, mira, mira. Y ponemos migas en el plato, como caigan. Aquí no usamos molde ninguno. Voy a poner, creo que esto es entero. Encima justo de la miga, mar y montaña absoluto. Los tentáculos. Le hemos hecho su salsa picada, que le va muy bien al pescado. Y el ajito y el perejil le van también muy bien a las migas. Entonces cogemos un poquito y le echamos por encima y al plato. Y aquí hacemos lo mismo. Un poquito por aquí encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!